Lucha Libre Muchas gracias a ustedes por venir aquí a mi casa A visitarme, muchas gracias a ustedes Un Máscaraño 2000 Que se dice mucho Se habla demasiado de todo lo que ha dejado Este personaje en el mundo De la lucha libre Batallas épicas, algunas otras Controvertidas, ya lo estaremos Platicando, pero como inicia Este camino, platíquenos un poquito Como se da que hoy Máscaraño 2000 Es una de estas leyendas vivientes De la lucha libre Porque si bien ya lo ha contado en algunos otros espacios Máscaraño 2000 que no quería Dedicarse a la lucha libre ¿Cómo se da este ingreso a este deporte? Pues mira, yo nazco allá Por los altos de Jalisco En un rancho que se llama Santanita Jalisco, municipio de Lagos de Moreno Pues allá no había ni luz ni agua Creo que había un radio por ahí Donde yo escuché una canción Y a mi me gustaba, de chiquito me gustó cantar Y también había unos chiquillos ahí con máscaras Y con capas que también creo que Me apasionó la imagen Porque lucha libre, pues como tal No veía ni existía ahí Pero las magias, las máscaras Y las capas como que me La magia de ese tipo De indumentaria Me conmovió, me emocionó Y desde ahí creo que me emocioné Me enamoré de los dos De las dos profesiones No sé cómo llamarles La lucha libre y el canto Espectáculos Como se le quiera llamar Porque mucha gente La lucha libre no lo tiene como deporte Sí, la ven más como espectáculo Tampoco Porque tú ves en la televisión En el periódico y en el radio Dicen Vamos a los espectáculos Y no sale la lucha libre Vamos a los deportes Y no sale la lucha libre Entonces No la tiene ni como deporte Ni como espectáculo Entonces Pues yo me enamoro de la lucha libre Como tal, como imagen Y del canto Bueno pues porque ahí Escuchaba en el radio Que tenía una tía ahí Escuchaba Irma Serrano Con la Martina Y yo me enamoro de ahí Igualmente del canto Pero yo desde chiquito Quería ser cantante Como luchador Como que dije No Los golpes creo que están muy difíciles Y no creo que los aguante yo Pero pues A través del tiempo Mi hermano Cien Cara Se dedica A la lucha libre Y un amigo es el que me invita A mí a A practicar el deporte En la lucha libre Y pues me convence Con Con la idea De que todos tienen Que es de mentiras Y que se ponen de acuerdo Entonces Creo que por ahí Fue donde empezó Que Y bueno pues así Vamos a probar Y ya cuando entro Te das cuenta Que no es como la gente piensa Porque el primer día Que empezamos a entrenar Ese día Se lastima Se le dislocó el codo Y jamás volvió En los cinco minutos De haber entrado Al Al ring Entonces Yo le seguí Como a los dos meses También En una acción Que por aventado Me aventé Cuando yo era Un novatillo Ahí ya Y te quería hacer Lo que hacían los chavos Tenían tres meses Y me lastimé En el nervio asiático Duré tres meses También tirado en la cama Y ya después Me recuperé Y me recuperé Y le volví a entrar Le seguí a la lucha libre Pero a lo que voy Es que Este Ya cuando me metí Me di cuenta Que pues Si me gustaba Porque El dolor era Para no poder caminar Y antes de eso Cuando yo estaba todavía Siete años Seis Estaba en la escuela La maestra Los maestros De ahí De la primaria Llevaron Llevaron Apenas estaba de moda El fútbol Al menos allá Llegó Como de boda Y nos metió A todos A jugar a los chiquillos Y la primera vez Que me metí Me dieron una patada En la espinilla Y como que no me gustó Y nada tiene que ver El dolor de la espinilla Con lo de la lucha libre Entonces este No le gustaron los golpes Desde ese momento Se dio cuenta Lo que no te gusta Pero no te gusta Entonces si Y le dije Ah sabe que maestro No me gustó No que tienes que hacer deporte Que no sé Que ya Volvió otra vez a entrar Y ahí andábamos Y le tiré la patada A la pelota Y le pegué En lugar de pegarle la pelota Le pegué al suelo Unas piedras Y no Se me rompe el dedo gordo Y dije No, no, no Amor y paz Ya no juego No me gustó No es que Digo el dolor Era agradable Pero no te gusta No me gusta Y había también ahí Un amigo Tipazo Que tenía un equipo De béisbol Igual me quería Meter a jugar Béisbol Y Carmelo Mi hermano Él sí era Él tenía como 16 años Por ahí No Me tiré unos con Ronald Eso era lo buenísimo Para el béisbol Mi hermano Pero Pues a mí tampoco Me llamaban Ahí llegaba un ratito Lo veía Pero así como que no Y ándale Y ándale Y me anima Y me meto al partido ahí Y ahí estoy con el bate Y toma Que me pego un balón Una pelota En lugar de pegarle Con el bate Le pegué con la mano Y pues digo El dolor no es tan fuerte Pero No, vente el bate Por allá Y dice No, vete allá Al parque Digo Al centro No sé cómo le llaman allá Pues ya dije No haya menos rollo Sí, vete de fielder No sé qué me dijo Y ahí estoy Y que para allá Y que para acá Y total Vi una pelota Hacia arriba Y la cacho Y en lugar de Cacharla con la Vanilla Le caché con la Planta de la mano Y pues me dolió No, no, no Yo no juego con estas cosas Dígate Esos dolores son Nada Es una caricia Comparado con La lucha libre Pero no Cuando algo no te gusta O no te gusta No me interesa No quiero saber nada de eso Y en la lucha libre El dolor no era No era parecido El dolor era Para no poder caminar Un mes o dos meses Pues era Muy fuerte Pero cuando te gusta algo Te gusta Cuando no te gusta Aunque no sea doloroso No, no lo sigues Fíjate Y este Yo en ese tiempo También estaba Que decían los amigos Vamos que a la charriada Que a los jaripeo Que a los caras de caballo Que a los gallos Y yo iba Pero porque Te decían Es que van muchas chavas allá Pues vamos a las chavas Pero yo no más veía Por eso No me gustaba Ninguno de los espectáculos Ninguno El único El único espectáculo Que a mí Desde chiquillo Me apasionó Me emocionó Fue lo que tenía que ver Con la cantada La lucha libre Y el cine Porque hoy que vi en el cine Yo iba a ver el cine Y no iba a ver las chamacas Y iba a ver el cine Porque me gustaba el cine Y aunque no fuera chamaca No hubiera chamaca Yo iba a ver el cine Igual iba Una ocasión Me invitó mi amigo Casualmente La primera función De lucha libre Que veo Es ahí en el campo Deportivo Pedro Moreno Y me invita mi amigo Y fui a ver la lucha libre Igual Cuando hay espectáculos Artísticos Y a ver los cantantes Entonces Ahí te das cuenta Que te gusta El espectáculo Y los demás espectáculos Eventos Y que carreras Y que charreadas Y que garipos Nunca le llamaron la atención Yo iba porque Es que hay muchas chavas Las chavas Porque yo en el espectáculo Ni lo veía Creo que desde chiquillo Son las tres cosas Que a mí me apasionaron Y hasta la fecha Es lo único Que me gusta Fuera de ahí Ningún otro espectáculo Ni deportes Y nada Yo se van a deportes En la televisión Le cambio Porque no Aparte Son los mismos Hay puro fútbol Y son los mismos deportes Que le llaman deportes Hay muchos deportes Pero nomás hay tres deportes Que se dan en la televisión Entonces yo Igual le cambio mejor Señor Ahorita que nos habla Cómo era Porque digo Se conoce obviamente A los hermanos Dinamita Los hermanos Reyes En Paz Descanso Universo 2000 El señor Carmelo Reyes Ciencaras Pero cuántos hermanos eran Y cómo era esta Esta niñez Perdón Ahí en Lagos de Moreno Porque Al final Lograron cosas importantes Siendo que Que al final Era una región En provincia Lo está diciendo No 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 Se tenía Tan Tan de cerca Muchas cosas De repente Llegaba Lucha Libre De repente Llegaban algunos espectáculos Cómo Cómo era Todo este Este ambiente Este espacio Bueno mira Nosotros fuimos Una familia numerosa Mi papá Este Francisco Reyes Martínez Él se dedicaba A la compra y venta De ganado De Pues se compraba Hasta así Se compraba Lo que le vendían Y pues Lo revendían Se dedicaba A la compra y venta Y mi mamá Pues ama de casa Fueron 15 hijos De los 15 hijos Sobrevivimos 9 A detallar la fecha Nada más Se quedamos 7 Porque ya fallecieron El Bayor Y Andrés Pero sobrevivimos Este 9 hijos Ahí en el rancho Pues no Nacimos en un rancho Que está como Aquí Como a 20 kilómetros De lagos No está en el pueblo O sea Nacimos en un rancho Completamente austero Y retirado Sí Íbamos en la lechera La lechera le llaman A donde llevan la leche Al pueblo Y ahí se va uno Ahí En la Gajuela atrás Ahí con los botes De leche Se va uno a lagos Y igual se regresa uno Es la única manera Que había para ir A lagos de Moreno Y este Y ahí se iba uno A los puros domingos Como Fíjate lo difícil Que es Carmelo Empezó en León Guanajuato A entrenar León Guanajuato Está De lagos de Moreno Como a unos 60 Pone 40 Y como unos 40 50 kilómetros Y se iba Se va en autobús Y yo Él se iba Tiene una camioneta A lagos Se iba en la camioneta Y se regresaba En la camioneta Y de ahí se iba De León a lagos Se iban en autobús Yo no Yo me iba En la lechera Me iba a lagos Y de ahí Tomaba el autobús A León Guanajuato También empecé en León Y me regresaba A lagos de Moreno Y de ahí Me iba en una corrida Que le llaman Corridas a los autobuses Que iba a Tlacuitapa Y me bajaba En la carretera Y de la carretera A Vicaz Eran como unos Unos 30 kilómetros Me la aventaba caminando O sea que estamos hablando De un recorrido De casi 100 kilómetros Diarios Bueno No sé con qué frecuencia Tres veces a la semana Cada tres veces 100 kilómetros Diario Que es demasiado Demasiada distancia No, tres veces a la semana Iba Iba lunes, viernes Y miércoles Y me bajaba En la carretera Y si eran como Sí, como unos Catorce Y como unos Veinti Bueno, unos veinte kilómetros Me aventaba Como dos horas Caminando Diario Eso nada más Me iba en la lechera Pero me regresaba Caminando Porque no había servicios Ya después de la Yo regresaba Pues ya no había lechera Entonces me tenía que regresar Caminando Mi hermano Y mi hermano Dijo que tenía Una camioneta Vieja Ahí que tenía Pues se regresaba En la camioneta Pero eso Me aventé Siete meses Así Y después me fui A Guadalajara Y Guadalajara Iba Venía cada ocho días A lagos Igual al rancho Y bueno Me bajaba en la carretera Y me iba caminando Esos 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 kilómetros Y pues yo no lo veía Así como Un sacrificio Yo lo veía Alguna anécdota Que haya sucedido De esas caminatas Que Que algún día Le Le tocó hacer Pues no Fíjate Porque allá Estaba muy Era muy tranquilo En ese tiempo Así Algo Extraordinario Pero Yo te digo que no Creo que me gusta mucho caminar Y yo lo tomaba Así como Relajado Ni como ejercicio Lo tomaba Sino que Creo que Creo que Si caminas Te conviertas Eres una persona más sana Entonces A lo mejor Eso también me sirvió Para Para ser un poco más sano En esa época Se da el traslado A Guadalajara Ya por Precisamente por la lucha libre O O a qué se debió ¿Qué tuvo la lucha libre Que al final Lo enamoró Porque Nos lo está Nos lo está contando Probó en algunos otros deportes En algunas otras situaciones Y nada le Nada le gustó Nada le llenaba ¿Qué tuvo la lucha libre Que al final Lo enamora? Pues yo creo que eso Que desde chiquito Me gustó Y aunque era Es muy doloroso El deporte Pues Me gustó Y aparte El trabajo en el campo Es inhumano Entonces Dije no Pues creo que acá Está menos inhumano Que Acá son dos horas De entrenamiento Este Allá en el rancho Desde que sale El sol Hasta que se mete Y por eso Y por eso También creo que Por eso Porque La lucha libre Es difícil Pero el campo Es más difícil Le ayudó a Máscaraño 2000 El hecho de que 100 caras Ya estuviera Entrenando Fue más fácil Esta situación ¿Cómo llega Al gimnasio? Llega primeramente Al gimnasio La arena Coliseo de Guadalajara Sí, porque a León Yo fui por mi cuenta Junto con mi amigo Y a Guadalajara Fue cuando le dije Porque un amigo Allí en León Me dijo Rafa Cortés No, vete a Guadalajara Aquí no vas a aprender Y entonces le dije A mi mamá No, a mi hermano No Que me llevara A Carmelo a Guadalajara Y entonces Mi mamá le dijo A Carmelo Y Carmelo dijo Bueno, pues ya se metió Pues ahora le voy a dar Chance un año A ver si Si la hace Y si no Pues ya que se regrese ¿Para esto Carmelo ya era profesional? Sí, ya tenía Ya ha habido a Japón De Estados Unidos Atrás de su carro No del año Pero atrás de su carrazo ¿Esto influyó también El ver los logros Del señor Sin Caras Para de una u otra manera También adentrarse? No, yo creo que A mí me luchaba Mi amigo Juan Le mando un saludo Y creo que Gracias a él Soy luchador Fui luchador Juan Moreno Es del Agus de Moreno Al que a mí me animó Fue Juan Moreno Porque mi hermano Pues ya luchaba Pero yo nunca pensé En entrenar lucha Aunque creo que De los más fuertes Éramos él y yo Porque había un eje Ahí en el rancho Que pesaba 41 kilos Y Carmelo Le levantaba con una mano Y nada más Él y yo La demás gente Ni con las dos manos Le levantaba Entonces creo que Eran los que teníamos Más fortaleza Pero ni aún por eso Yo pensaba en la lucha Mi amigo fue el que me convenció Y cuando dice Que era de mentiritas Y que estoy bien de acuerdo Porque cuando ves al santo Yo vi en las películas Se aventaba la tercera cuerda Y se le aventaba el otro Pues una mentira Sí está caramba Ser una mentira Aunque decía Pues como así Como quedó Como una mentira No me cuadraba Pero bueno Creo que fue el que me animó Él fue el que me El que me animó Y ya después Se iba entrenando Ya cuando Me convence Digo Me convence Mi hermano Me lleva a Guadalajara Con el diablo Velasco Ahí yo empiezo A entrenar en la mañana Mediodía en la noche Pues iba a entrenar No trabajaba Entonces tenía que hacer Todo el día En la mañana Iba a practicar Este Lucha Cuerdas Y ese rollo Y luego A mediodía Iba en las pesas Y la noche Iba a la olímpica Y eso me aventé Casi Ocho Casi el año Haciendo esa rutina Y hasta los domingos Entrenaba En exhibiciones O sea era diario Nada más el día Que me iba El fin de semana Que me iba a ver Mis papás Que era cada 15 días No entrenaba Hasta el domingo Pero eso era Diario ¿Cómo era el ambiente En los entrenamientos De la Arena Coliseo de Guadalajara? ¿Cómo era el diablo Velasco? Porque se habla Se habla mucho Precisamente De uno de los mejores Y no es que el mejor profesor De lucha libre El señor Cuauhtémoc Velasco Pero ¿Cómo era? ¿Cuál cree usted Que haya sido la clave Para que al final Haya sido forjador De tantos De tantos elementos? Bueno a mí El diablo directamente Velasco ya no me tocó No sé si a Carmelo Le tocaría A él Ya estaba grande Y él tuvo un accidente Referiándolo Lo botaba Y salió de cabeza Y se lastimó Él estaba sentado Nada más Ahí en una silla Y con el puro Silbaba ya Este Él tenía todo Él tenía su Controlado Quien estaba Al frente Cuando yo llegué Era Gran Cochice Y otros tiempos Estuvieron otros Otros personajes Pero cuando yo llegué Estaba Gran Cochice Al frente Y él Estaba sentado Y tenía una escuela En su gimnasio Y tenía otra escuela En la arena coliseo Yo me fui a la escuela De su gimnasio Del diablo Donde estaba Gran Cochice Gran Cochice Este no se lo conocen Es un luchadorazo Él luchaba Y siempre que luchaba La ventana Dinero Porque No era Entonces Digo La escuela del diablo Al frente Estaba Gran Cochice Pero en la escuela del diablo Pues yo estuve Yo Y la escuela Este Ahí te forjan Desde Desde la A Hasta la Z Creo que Es muy importante Porque luego llegas A gimnasios Que te Te empiezan Ya en las En la M Y te siguen Y ya O empiezan en la Z Y es un poco más complicado No Ahí te empiezan Desde Desde abajo A entrenar ¿Qué elemento recuerda De esta De esta camada Con la que le tocó Llegar a este Bueno Cuando yo llegué A la Olímpica Creo que De todos los que estaban ahí Creo que ninguno Se hizo luchador Porque llegaban El tiempo que yo estuve Llegaron unos Ponle unos Tres mil De los tres mil pesos De los tres mil De los tres mil De los tres mil No se quedó ninguno Así de grave está la lucha Porque la gente Puede pensar que es fácil Y no Llegan un mes Dos meses Y se van Y viene otro Y así Ahí lo que recuerda Es que todos Me veían Pues con respeto Y admiración Por ser hermano De una figura Ya importante En ese tiempo Entonces yo Hermano de Carmel De cien caras Porque le pusieron Mil caras Y después Se le quitó Le quitaron 900 Entonces quedaron Cien caras Y cuando Eso era En el gimnasio Olímpica Y acá en Cuerdas Acá estaba No sé si se acuerdan Del Rey Salomón Ángel Blanco Luchó como El Ángel Blanco Junior Estaba Emilio Charles Junior Ahí también Estaban En esa época Estaba Siglo XX Que ya luchaba Luis Vera Raúl Armas Que ya luchaban Pero ahí estaba Entrenando El Asino Negro Había muchos luchadores Que si lucharon Y fueron Conocidos Y ya estaban Ellos entrenando Aunque ya luchaban Entonces me tocó Esa camada De ellos Y también Igual Muy buena Relación conmigo Por ser ya Pues no era Cualquiera ahí Porque era hermano De una figura Entonces creo que Me tenían Un aprecio especial Había precio Pero había presión También para Para Jesús Reyes Todavía no más Car año 2000 Había presión Por ser hermano De quien era Por al final Pues tener esta Esta carga O como Como vivió esta parte No, no había presión Al contrario Había como que apoyo Y la verdad Es que pues yo No me rajaba Y como que Eso es que Ay no No, yo le entraba A todo lo que me ponían Entonces no Al contrario Había mucho apoyo De parte de todos ellos ¿En qué momento Llega esta primera oportunidad De ya subirse al cuadrilátero Ya enfrentar al monstruo De las mil cabezas Que es el Que es el público Y siempre con el nombre De más car año 2000 O como Como inició Fíjate que Este Julián El señor Julián Sánchez Era el promotor De ahí De la arena coliseo Y su hijo Que también se llama Julián Él Estaba estudiando Para ingeniero Pero también Practicó lucha Y luchó Con unas dos Tres veces Y una vez Se aventó un tope Y no sé Si entonces Se le quitaron No sé qué pasó Todavía que se traía En las butacas Y el papá Como que ya no Lo quiso dejar De parte del hijo Del patrón Entonces Desde que llegué Pues nos hicimos amigos Y él hacía luchas En arenitas chiquitas Y pues Como éramos amigos Yo lo acompañaba Y a veces Algunas dos o tres veces Le faltaban luchadores Súbele Pero yo tenía Un poquito entrenando No, ¿cómo crees? No, tú súbete Me prestaron un calzón Y una máscara O zapatillas Y me ponían Unas madrinas ahí Yo no sabía Ni qué estaba pasando Para tapar El ojo Para tapar Más el hueco ahí Y dos o tres veces Subí Con los eventos De Juliáncito Y otra ocasión También fui a San Luis Potosí Falta un luchador Me mandaron llamar Yo vivía Una cuadra De la coliseo Y me prestaron Un hombre Que se llamaba El Cíclope Un equipo Con un ojo ahí Y fui a San Luis Potosí También emergente Con ese nombre Fueron como cuatro veces Emergente Pero cuando yo debutó Este Ah, no Entonces Yo iba a esos eventos A esos cuatro eventos Y una ocasión El señor Replata Le dice al diablo Velasco Baja Quiero hacer la prueba A unos chavos Que tienes ahí Que me dijeron Que están grandotes Entonces era Emilio Charles Era el Ángel Blanco Era yo Otros de allá Que no vinieron Para México Éramos con unos Diez yo creo Y ya nos hacen El examen Y ya terminando El examen Dice el señor Replata Que era programador Ahí de Guadalajara Si no, estamos Y ver Es todo ya Ahí muere Ahí quedó La bronca No pasó Ninguno pasamos Como a los dos meses Una ocasión Sube Julián Y me dice Chiquilín Vamos a practicar Un rato A llavear Nos pusimos a llavear Y pum pum Y me dice Ya estás bien Y yo nomás pensé Bien de qué O qué Y ni la entendí Se fue Y otro día Llega el El refer El carraco Un refer Le decía El carraco Y dice Hoy tal El señor Plata Que habla contigo Que subas a la oficina Ah ok Y ya subí Y me dice Oye muchacho Este Vas a Torreón Coahuila Con el nombre De Máscara 2000 Ve con Pedro Martínez Para que te haga Unos diseños Para el equipo Ya caray Ya ha sido bueno Hasta primera Ya fui con Pedro Me hizo como 20 diseños O 15 No sé cuántos Se los llevo Y me dice Este Él escogió el diseño Para el equipo Que obviamente No es el que uso Es otro que Que usa un chavito Que lucha con Margariciense Y la yuca Una luchadora Son los originales Ya después Te contaré la historia Porque se cambió Y total Ya debutó En Torreón Coahuila En la Plaza de Toros Llena la Plaza de Toros Contra Gran Marcos Y el nazi Siglo XX Y un servidor Que nada más Un golpe de di Porque no Te imaginas Gran Marcos Y el nazi Eran las figuras Más Pues fuertes Y más grandotas De esa época Y estrellotas De la lucha libre Y en su tierra Yo creo que Pues aparte Yo creo que No nada más Yo creo que Todo lo que Empieza en algo A lo mejor Ustedes también En el medio del periodismo Es lo mismo Cuando empiezas Después que agarras La experiencia Creo que es Es normal Es normal Aunque sí Pues para mí Sí fue algo Traumante Y lo repito La siguiente semana A Torreón Y ya no sé Ya no estaba Ya no estaba En tres cuartos Pero sí Afortunadamente Fue una Un debut Con una entrada Espectacular Y eso Pudo ver Pudo Pudo haber sido Eso que me haya beneficiado ¿No? Que me haya seguido Ahí Que me han dado Seguido Bueno Que haya repetido A Torreón Otra función Y tampoco No hice el buen papel Pero que tampoco Mal papel Pero este Así fue La El inicio De un servidor Llegaron a decirle algo Los compañeros Los rivales De aquel entonces En cuanto al Al desempeño Lo que hicieron Arriba del colatero Porque como dicen ¿No? A veces les toca Sobre todo a los novatos Pagar derecho de piso ¿Cómo fue esto Para usted? Pues no Así tal como decirme No simplemente decir No pues Te das cuenta Que te ven así Como este cuate No sirve para nada Pero pues Te comento Como cuando uno empieza Yo creo que Yo creo que Nadie empieza así Como que Lo máximo Yo creo que también Todos los compañeros Así lo sabemos ¿No? Nadie empieza Al 100 Me veían así Como lo que era Un novato Verde Exactamente Lo dice Comienza a hacer campaña En Torreón ¿Cuándo se da ya Los inicios En la arena Coliseo de Guadalajara Todavía tardó Tardó un tiempo? Cuando yo me debuto Ahí pues es que La empresa Debuto en Torreón En la siguiente semana Repito en Torreón En la siguiente semana Voy a Guadalajara Me programan en la arena Coliseo de Marte En Estrella también Era Me parece que era Siglo No mala Cien caras Y Ringo Mendoza Y un servidor Contra los gemelos Diablos Y creo Alfonso Antes Ok Imagínate Pero como iba con mi hermano Y Ringo Ringo Mendoza Se hizo mi amigo Desde que llegué a Guadalajara Entonces con el apoyo De mi hermano Y de mi amigo Ringo Como que ahí No hice tan mal papel Y ya se fue La primera lucha En la coliseo Y la siguiente lucha Era contra Fishman Perro Aguayo Y No me recuerdo Otro Imagínate Era Perro Fishman No sé Creo que Otra figurota De esa época No sé Alfonso Antes Pero esas figurotas Mis parejas No Ni recuerdo Quién era Total que Ahí Tampoco creo Que hice tan mal papel A pesar de estar Luchando con esos monstruos De esa época Ahí me lastimé Una rodilla Pero pues ahí salió Más o menos Y así La siguiente Me tocó Contra los gemelos Y fue como Como un No sé Cinco o seis meses En Estrellas En esa época Había Muchas Chicuelas Ahí En Guadalajara Había Muchas mujeres Que Pues que Ahí Te invitaban Todo Entonces me Engolfé Y ahí A poco Al gimnasio Y pues nada La pasada En la fiesta Pero muchas Mujeres Muchas Te das cuenta Que Hasta la quince Eran puras mujeres Y puras Medía de esa época Pues De las más Espectaculares Y ustedes Como gladiadores Siempre trabajando El físico ¿No? Sí No Y casi Te andaban Este Que No Era algo Llegó ¿Llegó a meterse En algún problema Por Por este Por este Tipo De situaciones Sí Cómo no Con las mujeres Sí Con las mujeres O hasta con alguna pareja De las De las mujeres Yo con los compañeros No Porque Había tantas mujeres Que no Se pelearan Por una Al menos Que ya has sabido No Pero por mujeres Y varias Una Una vez Vía a Matanas Que este Yo vivía en la Coliseo A una cuadra Y Pero mujeres Súper Súper Exuberantes Y guapas Yo creo que Todas las Mujeres más hermosas De todo México Ahí se Se concentraban Se metían A ese grupito De Del ambiente Y no sé Cómo llamarle Artístico O Sí En su momento Era Era parte Igual Del espectáculo ¿No? El cabaret Tenía otros nombres Ahí Pero bueno Total Que este Me metí con una chava Y Y me encerró Ya no me dejaba salir Pero Toda la noche Ya como me salgo Y total Que me escapo Y me salí Y que yo Yo vivía En un segundo pisito Ahí Y enfrente Había un 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 cuate Que venía a televisiones Y este Pues ya Me cerré Y ya me metí A dormir ahí Porque no dejó dormir Y mi cuate Me dice Otro día Que me levanté Y los dos días Que me levanté Todo amolado Y yo Oye Viendo la chava Y luego No Aquí te estaba esperando Que te traía una pistola Que te iba a matar ¿Por qué? Porque la dejaste Y que no sé qué Lo bueno Que no saliste Pero yo le decía Vete No, no, no No le hagas nada No, ahí estuvo Aquí estuvo como cuatro horas Con la fusca Lo bueno Lo bueno Pues no estaba bien Cansada Y me dormí Y después Le pasó el coraje Ya no me Ya no me Ya no me hizo nada Y luego este Otra ocasión Estaba con una dama Y llegó Tocó la puerta Del cuarto Y abrí Y era otra dama Que se agarra trompones Ahí Y yo ahí siendo El dormido Y ya después Cuando vi que la estaba Dominando a la otra Ya la separé Pero sí Varias Problemas entre ellas El mote de padre De más de veinte No es nada más Por decírselos No No, ese vino De una frase De un chiquillo Ahí en el rancho Que estábamos ahí Un grupo de chiquillos Y yo Y nos digo Yo soy el padre De más de veinte Dándote que al más fuerte El más El que los ganaba a todos De ahí Ese Mote Ahí vino De una vez Que luché con el perro Y Solari Me acordé Y se los dije a ellos Y la gente Como que lo aceptó De ahí viene Pero no Padre de más de veinte No es de ahí No es de tener Por tener hijos Ni nada que ver Señor Lo dice Comienzan ya Muchas oportunidades Y todo ¿Cómo fue Fue incrementando? Fue Pues sí Sobre todo ya En el aspecto profesional Cambió la relación Con su hermano Carmelo Porque ya eran compañeros De profesión Tuvo Tuvo algunos consejos Porque digo Al final Ya llevaba cierta Cierta trayectoria Cien caras ¿Cómo se vivió Esta parte Sobre todo ya Con su hermano? Fíjate que Carmelo A mí me gana Con ocho años Y yo le gano A cinco A universo Entonces Nosotros no éramos En el rancho De chicos No éramos Como que así Los hermanos Que conviven Nosotros Muy apegados No No porque La diferencia De edad Creo que No se prestaba Mi hermano Carmelo Estaba más Con mi hermano Mayor Victorio Yo como ya Más con Pancho Y Fitos Que eran los que Más o menos Ahí De los años Más pegados De mi edad Y con Carmelo Pues así Como que Aparte que Él siempre ha sido Muy reservado Muy serio Yo creo que Si algunas de estas Comentamos algo Fue mucho Y alguna vez Una vez Me llegó A San Luis Potosí A la onda Donde iba a luchar Él Y comentó No pues ya que luches Vamos a ser pareja Vamos a andar Por todos lados Emociones Nomás que con ese Comentario que hizo Y a lo mejor Él ni cuenta Se dio de eso Pero no había Mucha comunicación Y con el más chiquillo Pues el más chiquillo Tampoco había Tanta comunicación Entonces La comunicación Era más Los hermanos Los días medias Pero ya cuando Empezamos a luchar Obviamente Pues ya ha habido La comunicación Así que el 100% A veces nos estábamos En los sillones Ahí platicando Hasta las 3 de la mañana Fue cuando ya empezamos A conocernos Y a Y a expresar Lo que sentíamos Uno y otro Al final la lucha libre Se puede decir Que los unió Como hermanos ¿No? Sí Y yo a Carmelo Siempre He dicho que es mi ídolo Porque desde que Yo estaba chiquillo Yo así lo sentía Yo estaba orgulloso De ser hermano de Carmelo Porque digo que era Bueno para el Para el béisbol No Metía unos honrones Para la Para todos los deportes Eran Fue un gran deportista Y a la cual Fue un fútbol No Porque como que Ya no pegaba Pero para Que para el jugar Para la cuarta Que para el trompón Pues creo que No había nadie Que le llegara Entonces era Pues eran mi ídolo Desde que Yo me sentía orgulloso De ser hermano de Carmelo El ejemplo a seguir Definitivamente Y Universo Era un chavito Muy creativo Muy inteligente Yo recuerdo una vez Que Mi papá Compró un tractor Y Y llegó mi papá Y vio el tractor Le decía ¿Dónde está el tractor? No pues ahí está Todo esbaratado Y quién le hizo No pues Andrés ¿Cómo? ¿Y para qué? Pues quién sabe Y pues se enojó A mi papá Y como a los dos días Empezó a armarlo Y lo armó el tractor Entonces Muy inteligente El chavito Él no Mi hermano Él no pagaba Electricistas No él hacía todo Él hacía todo Era muy creativo Entonces yo Lo admiraba por eso Y Un chavo también Noble Muy Relajado Como que No se enojaba No sé A lo mejor Creo que Nació con el problema Del corazón Pero Él era muy relajado Y Nunca nos imaginábamos Que fuera a estar Que fuera a tener Un problema De esa magnitud Exactamente ¿Cómo se da la llegada? Ya la Imagínate Estar yo luchando Y viviendo Giras Y conviviendo Con un tipo Que admiraba Y con mi ídolo Pues yo era feliz Era el hombre más feliz Y Con ellos dos Y estar en el río Donde no había envidia Cada quien Sabíamos Que Ya sabíamos Cada quien Tenía su lugar Carmela Su lugar No había Que yo quiero ser Porque pasa No nada más En los hermanos En todo el mundo Todos los amigos Cada quien Sabíamos Quién era Y no había Ningún problema En todo lo contrario Creo que Todos nos Teníamos mucho respeto Y a lo mejor Y a lo mejor Esta admiración No sé Ellos hacia mí Pero yo sí Hacia ellos Y que al final Lo reflejaban También arriba Del cuadrilátero Cada uno Tenía su particularidad Es cierto Hicieron mucha historia Como trío Pero lo hice En la parte individual También cada uno Tuvo sus triunfos Y cada uno Se mostraba De diferente manera Arriba del rinco Sí Así es No había ninguna Nadie imitaba Nadie Creo que todos Teníamos nuestra Personalidad Diferente Creo que Mi hermano Yo así lo califico Mi hermano Andrés Era un tipo Carismático Un tipo Simpático Tenía Tenía ese ángel De hacer reír Pues a mí Me hacía reír Mucho a la gente También Y Carmelo Su personalidad Impactante Que No ocupaba Hacer nada Para Cautear a la gente Nada, nada Y yo pues ahí Tratando de De hacer poquito De todo Para hacer el equipo Exactamente Señor Antes de pasar Ya a la llegada A la Ciudad de México Ya inmiscurse más Ya en la En la Arena México Y todo Que nos platique Cómo fue La parte del personaje Nos decía Es el mismo Era el mismo Nombre Máscara 2000 Primero fue Ya posteriormente Le agregan el año Cómo fue el cambio De imagen Se vio Llegada a la Ciudad de México Fue posterior Cómo se vivió Esta parte Cuando en la máscara Mi hermano Carmelo Me regala un equipo Con Víctor Martínez Bueno Todas las tareas Señor Pedro Y Y yo todavía Estaba en México En Guadalajara Me llega el equipo En un paquete Y veo que Pues las zapatillas Todo Y la máscara No era No era igual Entonces le hablamos A Martínez Oye Carnal Aquí la máscara No es No Carnal Es que pues El nombre Máscara 2000 Está más Sobre el futuro Es un rollo Nos convence Aparte la máscara Era de Era de Del Icra Y la que yo usaba Era terlenca Entonces era más Más espectacular Pues ya Finalmente Trató el equipo Todo Zapatillas Capas Andando Todo Todo Y Lo estrenó En la Coliseo El señor Prata Me lo vio No me dijo nada Lo autorizó Pues ya Me seguí con él Este Pero para esa época Pues te digo Que ya andaba En la fiesta Y Y una ocasión Recuerdo que Bajando a luchar Me dice el señor Prata Oye muchacho Mejor retírate Mejor vete a ordeñar vacas Y yo había pensado Que la lucha era buena Pero pues me dijo Vete a ordeñar vacas Entonces fue mala la lucha Y obviamente Pues ahí sí Se bajó La La pila Y dije Bueno pues Le seguí tristeando Yo creo como a los tres meses Igual el carraco El referente Va al gimnasio Y me dice Oye Ya la señor Prata Que ya te vas a México A ver si ya te quiero Pero aquí no te queremos Me dice el carraco El referente Perdón que lo Perdón que lo interrumpa Aquí entonces Tuvo repercusión Esta parte de Lo que nos comenta Haber andado En la fiesta Muchas mujeres y demás Lo dejaron de De programar Ya en la arena coliseo Siguió con trabajo Siguió entrenando ¿Cómo fueron estos meses? Luchaba menos Y De la estelaria Estaban las terceras De ahí Las Terceras Segundas A veces ya Y menos trabajo Ok Al final fue su responsabilidad Perdón Al final fue su responsabilidad Sí Y esta que me Me dice el carraco Este Que ya te vas a México Pues ya me fui a la oficina Y me dice Yo soy el Ray Plata Mira Muchacho Batallé mucho Para arreglarte Para que te vuelves a México Échale ganas Porque Este Pues si no Te regresan Ah sí señor Vas a San Luis Potosí Y a Aguascalientes Y ahí te vas a A México A la pista de revolución Ok Y este Y ahí ya después Me entero que Bueno yo iba Al lugar de TNT Que se lastimó Y me entero Que le Habló a la Coliseo Y le Y el señor Ray Plata Siempre le dijo de mí A la empresa Y dije No ese muchacho No sirve Otro que tenga No pues es que no tengo otro Y sí tenía Pero me quería apoyar a mí Habló en la Monterrey Y igual Este Oye un muchacho Peso completo No pues le dio un hombre No pues no Como que tampoco Volvieron a hablar A Guadalajara Entonces búscale por ahí No es el único que tengo Es este muchacho Llévense lo que no sé qué Les va a servir ya Les decía ahí el rollo Y los convenció Y me llevan Pues por eso que me Los convence Para que me vaya a México En lugar de TNT Yo no venía por Amado Llevo a la pista de revolución Y eran los Jalisco y yo Contra Divino Roy Carlos Plata Y Herodes Algo así El ref era Black Black Hermano Rey de Jalisco Black Sugar Black Sugar Total que pues yo lucho Ya Herodes ya era mi amigo Y ya más o menos los conocía Creo que había luchado Allá en México Allá en Guadalajara Con ellos Y acá hay la estrella En la pista de revolución Y total que termino de luchar Y me dice El Black Sugar Carnal Dice a Carnal A todo el mundo le decía Carnal Oye Carnal Estuviste bien Y dice Ah bueno Y cumplí Otra fecha en el Coliseo Y otra creo en Puebla De De emergente Y ahí quedó Y ya después me programaron A mí ya Como máscara Como máscara 2000 Y este O sea ya Cuando me programaron Pues yo creo que ya me quedé Porque si ya Ya no vengo de emergente Y ahí me programaron Ya como No sé A los meses Me mandan llamar A la comisión Que fuera a la comisión Caray Aquí ya llegué Oye que Este Vamos a A cambiar el nombre Pues a mí vale Corre No me interesa Te vamos a poner Máscaraño 2000 Ah pues en lugar de cambiármelo Me aumentaron Porque pusieron años Y a mí no me importa No me interesa el nombre Si Me lo quitan No sé como Que lo que más me importaba El nombre Ahí le puse un año Pues está bueno Y que porque Mil máscaras había Ido a la comisión Diciendo que se parecía Al de él Y no sé Sin problema Y así fue como Se puso el de máscara Año Como le aumentaron Año 2000 Le aumentaron el año Porque el señor Mil máscaras había Había dicho ahí Que era muy Similar Entonces podemos hablar Que el diseño De la máscara De máscara Año 2000 Prácticamente fue Fue creación De 100 caras Junto con El señor Decía Pedro Martínez No era el que El que estaba O sea Fue el que le manda Este diseño La que yo uso Con la que Ya conocido Sí Víctor Su hijo Víctor Martínez Fue el que Remodeló ahí La máscara Y fue con la que Le seguí Pero con la base De la de Pedro Martínez De Guadalajara O sea Se agarró de ahí Y le cambió Unas cositas Obviamente La transformó El famoso Víctor Martínez ¿Cómo comenzó A vivir Ya este sueño Me imagino Ya aquí En la Ciudad de México Se traslada Ya a vivir acá Tenía que Estar yendo Y viniendo De Guadalajara ¿Cómo fue esta parte? No, no Ya me vine Para acá Para la Ciudad de México Llegué a la Lagunilla Ahí Este Hace un tiempo Y después Me fui allá Con mi hermano Allá para Magdalena Michuca A un departamento Y veo que Llegué Y todavía Yo seguí en la fiesta No creo que se me quitó La fiesta Porque Aquí llegué Y había más Aquí también había Unas Veaderas Espectaculares Pues la fiesta La seguí Nada más Que un poquito menos Y Lo que sí recuerdo Una vez No sé Como Antes del año Me programaron En la segunda lucha En la México Contra Raúl Armas Y este Pues ya luchamos Y otro día En el periódico Salió La mejor lucha De la noche La segunda Raúl Armas Contra Máscara 2000 Creo que ahí fue Donde ya me Definitivamente La familia Ya se quedó Las programaciones Ya definitivamente Y en la segunda La mejor de la noche Pasando sobre todas Hasta la estrella Y unos mano a mano Sí pero estuvo Creo que la gente Y creo que de ahí Ya Después ya llegué Ya me subieron A la semi Y así ya Me fue mejor Pero ahí fue Donde esa lucha Creo que me Catapultó Hacia las Hacia las estelares Ahora El inicio Se da En el bando técnico ¿No? Sí Sí se da en el bando técnico ¿Cómo se sentía En este bando? Porque digo Si bien se recuerda La mayor parte De su carrera Como rudo Esta parte De los hermanos Dinamite y demás ¿Cómo fueron Estos inicios técnicos? ¿Si le gustaba Ese bando O cómo se sentía? Porque hay muchos Luchadores que lo dicen No me siento cómodo En este bando Bueno Como yo no había Probado el bando rudo Lo único Yo sentía No es que Yo Cuando estuve aquí En México Como unas Seguido Le decía Estaba de programador Juan Herrera Juanito Herrera Y yo le decía Ah Juanito Sabe que yo creo Que nomás este año Va a luchar Como que no Siento que Que la Paga Y Juanito Herrera Siempre me apoyó Le decía No espérese Espérese Mire Tienen cosas buenas Espérese Y pero como que Algo Yo sentía que Si disfrutaba La lucha Pero Algo Había en mí Que no Me convencía Y no Creo que mejor Le voy a No sé Ni siquiera Tenía pensado Que hacer Simplemente Yo tenía la idea De que De que no No tenía Mucho éxito Y él me dice Espérese 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 Hasta que Empiezan A poner ahí En contra De Carmelo Pues ya estuvo Peor la cosa ¿No? Y como Me seguían poniendo En Guadalajara Y yo hice lo mismo Con los de allá Los rivales Y ya fue que Llegando a México Y pues ya si me corren Pues ni modo Total No así como Que no estaba Muy convencido De estar ahí Este No sé si en el lugar Que estaba O no sé Algo pero No me sentía cómodo Cuando llego a México Que me veo en la estelar Ahí con Mi hermano Carmelo De rudo Fue cuando Dije Ah Es lo que yo quería Y pero no lo había probado Entonces cuando luchamos Casualmente ese día Terminando de luchar Pues dije Esto es lo que yo quiero ser Esto es lo que me llena Y es donde yo me empiezo A enamorar de la lucha libre A raíz de luchar Como rudo Y otro día el periódico Sacó Los hermanos Parecían Dinamita Y en la siguiente Ahí ya lo lograron Nos mataron Como los hermanos Dinamita Y es donde yo me enamoro Me enamoro de la lucha libre Y creo que también Carmelo Creo que como Técnico Creo que éramos Frillones Porque Nos decían Hasta decían Que éramos frillones Porque pues no No era nuestro estilo Ya de rudos Fue la locura Tal cual como Dinamita No explotaron La personalidad Y todo lo que traían Arriba del ring ¿Cuál cree que Que es la primera Gran oportunidad El despunte Para Máscara Año 2000 Vemos que tiene aquí Algunas máscaras Y creo que de las más recordadas Pues es la de La de Mogur Esta parte ¿Te cree que fue el primer Gran triunfo Para ya Comenzar a A estar ya Más en planos estelares? Pues Fueron varios Mira El primero fue Monterrey Que todos son muy significativos Porque el de Monterrey Yo tenía apenas Yo creo que Un año Haber llegado a México Y Me mandaron a Monterrey Y surgió un pique Con un joven De ahí De mi edad Este Y buenamente Pues salió un pique Y la empresa Montó la lucha Y recuerdo que cuando Este Estaba en los vestidores Llegó Alfonso Dantes Y dice Oye ¿Quién lucha hoy? Porque el que va a luchar hoy Va a ser estrella Porque está llena la arena Estaba hasta el gorro Y yo era uno de ellos De los que Luchaba Y el otro joven El que Ya luchamos La lucha creo que fue Fue mala Inexperto Los dos Nuevo atos Los dos Pero bueno La entrada estuvo Hasta el tope La lucha creo que fue malita Y pues malos los dos Pero finalmente Creo que tenía más fortaleza Más preparación Le gané Hablar más Que máscara Máscara en inglés Es de máscara negra No sé cómo se pronuncia Porque no se habla inglés Pero es Crowblad más Esa Fue la primera Este Experiencia que tuve En ese triunfo Y que me han dicho Que Y Alfonso Dantes Ha dicho El que va a luchar Va a ser estrella Por la entrada La segunda Allá en Guadalajara Igual también Hizo Pero ahí nos salió Salió un pique Con el ángel del silencio Que fue el que entrenaba En el gimnasio Conmigo Que es también Un peso completo Y bueno Y espectacular Este Pues se hizo un pique Y la empresa Desmontó la lucha Y casamente También le gano Este Y la arena Pues está a reventar También La siguiente Fue Al gran coloso Un luchador De tan pico Peso completo Que también Fuertísimo Igual Por poquito Y me gana Pero bueno Finalmente La gané Con muchos trabajos Este es la tercera Lucha La cuarta Es la de La de Mugur Que es mi paisano Creo que De las mejores luchas Que he dado Ha sido Contra Mugur La máscara Contra máscara Y la de Campeonato También fue Un campeonato Que tuve con él Y ya finalmente La del maestro Aníbal Yo creo que todas Tienen Este Un significativo Un 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 ¿Cómo tiene? Un significativo Tienen un Un valor Para mi Para ahorita Mi 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 currículo Todas Aunque Obviamente Pues Aníbal En ese momento No 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 asimilé El triunfo Que había obtenido Porque el triunfo Fue medio Controversal Controversal Muy controvertido Pero Haberle ganado A Aníbal Ahora Después que pasó el tiempo Ay caray Es cuando me doy cuenta Haya sido como haya sido Le gané Yo le gané El valor que tenía Esa máscara Porque la primera lucha Que yo veo en vivo Es a Aníbal Allá en Guadalajara En Lagos de Moreno Me invita mi amigo Es en vivo Veo a Aníbal Este Y si alguien Me ha dicho Mira vas a Lo vas a conocer No Estás enfermo de la cabeza Yo en ese tiempo Estaba en el Rancho Allí ardiendo vacas Todavía ni siquiera Entrenaba Menos que te dije No le vas a Vas a luchar con él O le vas a quitar la máscara Así como que No Este cuate Que alguien me hubiera dicho ¿No? Y fíjate Cómo son las cosas Y Quién iba a pensar Que a través del tiempo Yo iba a ganar la máscara A ese señor Que lo vi luchar Y la lucha en vivo Que veo es a él La primera Exactamente Y lo dice En esta parte De la controversia Primero La de Mogur Que él A veces En declaraciones Lo dice Que para él Usted ya se había rendido Previo a que usted Le hubiera ganado La máscara Posteriormente Viene también Esta parte De Aníbal Y la acción Con Pompín Y demás Al final Para usted Lo dice Les da ese Gran valor A las máscaras Pero repito Fueron controvertidos Esos finales Triunfos Creo que esos dos Porque Los otros Estaba más Novatón Y batallé Pero sí fueron Los gané con finales Con finales Este También A A Mogur Le gané con un final Casi lo mato Ahí lo es duco Pero Él dice Que me rendí Y a lo mejor Grité Pero no me rendí Pero el más controvertido Es el de Aníbal Que si ahí Cuando me levantan La mano Dije Ah bueno ¿Qué pasó? Y pues ya No Pues ya ¿Para qué le busco? Allí ya Gané Qué bueno Haya sido como haya sido No era Yo no Que yo le quería ganar Este Una llave Algo más Más real Que la gente Lo creyera Porque la gente Como que no quedó Muy convencida Pero pues me levantaron La mano Digo O que me ganara él Yo estaba seguro Que me iba a ganar él Pero seguito Total No importa Cuando ya se montó La lucha de máscara Contra máscara Pero cuando me levanta La mano el referee Y pues ¿Qué pasó? Pues bueno Pues ya ¿Para qué le buscamos? Y no asimilé Que estaba pasando Me levantó la mano Porque yo no Yo no Yo como tal No me di cuenta Así Ya pues Es que a veces No te das cuenta Lo que está pasando ahí Y es tan rápido Y es tan rápido Todo Que no No lo asimila Hasta después Y ya cuando me levantan La mano Ya que no me dio La Ya que no me dio La No me da la máscara Y Pues así como que Porque todas las máscaras Que yo gané Pues todas De hecho la ley El referee Tiene que exigir Al Perdedor Que le dé la máscara Y No Ninguna había tenido problemas Porque Ya sabemos Yo el perro no se la di La venté Y él la agarró Pero Tienes que dársela Al Al ganador Y él no me la da Te digo que como que El final fue medio Controvertido ahí Y Pues ya Ahí quedó todo Y en el vestidor Ya no me la dio el referee Y ya está Bueno ya Se me olvidó Y algo que tiene que hacer es Dar la máscara Porque te la estás ganando Pero Figurón Que dije no Pues ya con Que le haya ganado Ya para qué quiero más ¿Por qué aceptó Este Este duelo de máscaras Sabiendo Pues obviamente La La desventaja Que tal vez llevaba Por la experiencia Por el nombre Que tenía Aníbal Todos los pronósticos Estaban Estaban en su contra ¿Por qué ¿Por qué aceptar Este duelo de máscaras? Porque yo ya venía ganado Ya había ganado Algunas máscaras Y creo que Este Primero que lo acepta Uno en el En el escenario Con el micrófono Y el segundo Es que la empresa Lo monte ¿Entiendes? Porque el promotor No me interesa No la monta La lucha Aunque uno Porque yo siempre Me retaba con todo mundo Y ya todo mundo retaba Y pues no se hacía nada Cabelleras y más Y no se hacía nada Y cuando menos Ya me programaban Ya la montaban La lucha Entonces la empresa Los empresarios Son los que Ven si Les conviene O no Y ya la montaron Entonces la montaron Y obviamente Este Pues luchar contra Aníbal Una máscara Contra máscara Creo que Era como que un lujo Y Que me ganara Un señorón No me importaba El haber luchado Con Perderla con un señorón Así como Como Aníbal Y haberle ganado Entonces cuando me levanta la mano Pues creo como que No la asimile que yo Haya ganado ¿Cree que le Le perjudicó Haber ganado La máscara de Aníbal? Se podría pensar Lo contrario Porque al final Es un Es un repunte Obviamente Gana en cuanto a nombre El hombre que Se enmascaró Al maestro Aníbal Pero sobre todo Y en ese momento Las revistas especializadas Señalaron Demasiado Los mismos periódicos Que también Se cubría Lucha libre La forma En la que En la que pierde Aníbal la máscara ¿Cómo vivió esto? Y en algún momento Por llegar también A la fanaticada Llegó a recibir Alguna Pues sí No sé Alguna amenaza O algo por la forma En la que En la que le ganó Aníbal Porque ha pasado También No No Porque finalmente La decisión La toma el refere ¿Me entiendes? Yo jamás Dije yo le gané Pues el refere Me levantó la mano Pues bueno Pues ya para que la buscamos Pero Como tal No El refere Es la máxima autoridad Y cuando el refere Te levanta la mano Ya ganaste ¿Cómo? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Como el perro me ganó Con faul Y el perro ganó Entonces la lucha libre Así Así es No tienes que ganar Siempre exactamente Con una llave Con las espaldas planas Hay muchas maneras De perder O ganar Y no 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 Habrá gente Que dice No pues No se la merecía No la ganó Pero pues eso ya Ya que Ya no tiene importancia Porque La máscara Yo la tengo Yo la gané Exactamente Traían muy buena Muy buena promoción Dentro de la empresa Mexicana De lucha libre Los hermanos Dinamita En plano estelar Creo que Haciendo muy bien Las cosas Haciendo parte fundamental Repito De la De la empresa ¿Por qué se da el cambio A triple A? ¿Por qué se da esta salida? ¿Cómo se dan Estas primeras pláticas Para obviamente Irse a la caravana estelar? Si una ocasión Recuerdo que llegamos Mi hermano Andrés Y yo ahí A la oficina Y estaba El programador Juanito Herrera Y estaba Antonio Peña Estaba de jefe De prensa Y llegamos Y cobramos Tres luchas De una de Michoacán Guanajuato Entonces Se nos dio del sobre Ahí Y ya vimos Pues era La arena se ha reventado Y la arena Y el sobre Estaba como que Muy chiquito Entonces dice Toño Oye ¿Quieren ganar más dinero? Seguro que cualquiera Quiere ganar más dinero Ah ok Mañana a las 12 Nos vemos aquí En el café Ahí en el No me acuerdo Un restaurante Ah Así pero Yo creo Nos va a dar dinero Ahí Pensamos Ah ok Y este Ya otra vez Digamos Mi hermano Andrés Y yo Estoy esperando Que nos diera dinero Porque pues Quieres más dinero Quieres más dinero Quieres ganar más dinero Sí Pues vayan al restaurante Pues ahí no van a dar dinero Yo creo Total Llegamos Y que llegamos Y vemos al perro Aguayo Y vemos a Conan Y vemos a Octagon El hijo del Santa Caray ¿Qué está pasando? Y bueno Y bakery Y Y Gracias.